Yo, saludando desde la zona sur, representando Vocal Records Purchase your tracks today ¿Qué, qué, qué hay que hacer? Fin de semana todos a beber ¿Qué, qué, qué hay que hacer? Toda la banda se empieza a prender ¿Qué, qué, qué hay que hacer? Todos bien locos se van a poner ¿Qué, qué, qué hay que hacer? ¿Qué, qué, qué hay que hacer? Le marco a los cobarts y dicen que plan Que traigo unas ganas de fiesta que ya no se pan, pan Sigo enfiestado que ya no sé a dónde vamos a parar Más, más, quiero ver más manos al aire que suene mi clan Estamos sonando tan fuerte que solo esa envidia me empieza a gustar Ah, nunca esperaron y mira llegamos Resca la letra y ya no nos paramos ¿Cómo pensar en hacerlo? Si solo llegó mi momento Y no me paro, no quieren reconocerlo Que estamos rompiendo ligas y forjando nuestro templo Me toca poner las coronas, hasta me siento un dentista A nada le tengo fobia, solo disfruto mi vida La muerte a todos nos toca y también reparte caricias Por eso disfruta con frías y con buenas compañías Ey, ¿qué hay que hacer? Pa'l estrés de una vez La semana estuvo pesada porque lo vivo como rey De lunes a domingo y de inicio a fin de mes ¿Quién dijo que era sencillo chingarle para comer? Yo no te hablo de banquetes, pero si de banqueteras La fiesta no es pequeña si compramos puras megas Es como un vaso de agua porque a nadie se le niega No me curan esta cruda ni trayendo una enfermera ¿Qué, qué, qué hay que hacer? Fin de semana todos a vivir ¿Qué, qué, qué hay que hacer? Toda la pata se empieza a prender ¿Qué, qué, qué hay que hacer? Todos mis locos se van a poner ¿Qué, qué, qué hay que hacer? ¿Qué, qué, qué hay que hacer? Fin de semana mis copas bien ready, ya saben que la vida se la vive Nada de arrepentimientos que no hubiera, ya no existe aquí Debes de ponerte verga pa' que tú no vomites Tampoco de no dormir pa' que la cara no te pinten La fiesta no para, esto es hasta el amanecer Hasta que todos se pregunten qué es lo que pasó ayer Traigo ganas de beber pa' quitarme este estrés Que toda la maldita semana ya me la aguanté ¿Qué, qué es lo que me pasa? Que no he llegado a casa Pues hay que disfrutar que esta vida se acaba Ya no me importa nada ni los regaños de mamá Tengo que vivirla por si ya no despierto mañana Mira que llega hoy la fiesta va empezando Quieren tirar mierda entre mierda están jugando Huele todo avión para destino ciudad flow Son pesos pesados lo que toma en el cantón tumbado Rompiendo el cantón el pesado Que conquista el corazón Mira que mejor alza la voz sobre las nubes Que suba el telón, que la bocina retombe Que suban los views en esto del Youtube La fiesta con el crío, las chelitas sin buen blues No, 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 no No, no No Gracias.